El alcalde Ernesto Mason dio su postura ante la controversia por la disposición final de los desechos sólidos. Aclaró que no se realizó ninguna licitación nueva para el traslado de desechos sólidos, sino que se hizo una contratación de urgencia por libre gestión. Negamos rotundamente que como municipalidad se haya hecho una licitación el día 24 de diciembre, como lo establecen en dicho comunicado. Nos vimos en la obligación de buscar una alternativa de disposición de desechos, que tal como lo hicimos en otra emergencia hace aproximadamente un mes. Con base a la recomendación de la Comisión de Evaluación de Oferta, la Junta Directiva autorizó la adjudicación de forma total el renglán 1 al oferente servicios e inversiones el atardecer S.A.S.B. por un monto de 1.080.000 dólares 907.20 centavos. Aseguró que con esta nueva contratación por seis meses prorrogables, la municipalidad ahorra un poco más del 10% anualmente. La municipalidad se estaría ahorrando alrededor de 400.000 dólares en el año para el traslado desde nuestro centro de transferencia en Aragón hasta el relleno sanitario. Actualmente estamos disponiendo en Melara por el mismo precio. El edil explicó que por el momento solo se está disponiendo el relleno del cantón Melara en la libertad, pues aseguró que Mides mantiene un cierre técnico en el relleno sanitario de Nejapa. Los últimos problemas entre la comuna capitalina y Mides se derivan de la no renovación de dos contratos que vencieron el 31 de diciembre del 2018 y que ambos tenían un gasto anual de 4 millones de dólares. El del transporte de residuos desde el centro de transferencia en Aragón hasta el relleno sanitario que ascendía a un poco más de 3 millones de dólares y el otro que es el de recolección de residuos sólidos en las zonas de difícil acceso donde se le da servicio a cerca de 36 mil viviendas. Y un tercero que ha tenido vigencia por 20 años y que vence en mayo del 2019, que constan en la disposición final de los residuos recolectados a diario que son llevados a Nejapa, pero que por ahora no cuentan con el apoyo de Mides. A pesar, reiteró que cuentan con un contrato vigente. Y es responsabilidad de dicha empresa brindar todo el apoyo logístico para que en sus instalaciones se haga el depósito de los residuos, tal como lo establece el mismo contrato. Ante esta nueva situación, el alcalde de la capital dijo que a partir de mayo se hará una licitación con las empresas que ofrezcan las mejores propuestas, para ser contratadas a corto, mediano o largo plazo, según beneficie más las finanzas de la municipalidad. Vamos a licitar para de mayo en adelante, donde estamos abiertos nosotros a trabajar con quien presente las mejores condiciones para la municipalidad, siempre y cuento cumpla con la normativa medioambiental. Además, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, destacó que solo deben un poco más de dos millones de dólares a la deuda que dejó la administración anterior a Mides. Con imágenes de Héctor Salazar, para El Noticiero, Alejandro Hernández.